nos ha tomado la decisión de hacer gente más fácil para el switch over para autonome eléctrico y nos está haciendo aquí donde pone un special rival, dos autonome electric de Hyundai IONIQ 5 y Econ electric, básicamente nos está poniendo 10% de descuento arriba en el tour lo cual está traslado con el precio de IONIQ 5 que normalmente está de 97.980 está dando 97.180 y para lo cual está con electric y ahora está con precio original de 87.900 florín está dando 79.100 florín, eso no está cambiando de un ahorro sustancial para lo cual está el otro aquí cual cabana está ofreciendo más economía, el otro como el maintenance está más económico, el otro como el gaso en el lunes está más económico, entonces no se llega a ser para entrar en diferentes ocasiones para lo cual está el consumo de corriente contra lo cual lo gasto gasolina, hecho está que voy a investir mitad de lo cual lo ponen para gasolina, voy a investir en un auto eléctrico aquí para lo cual está el consumo de corriente para luna, así que el savings está súper súper bueno, voy a estar haciendo un auto con tremendos servicios, así que es una oportunidad para hacer un switch para un auto eléctrico que no porta mejor en el momento aquí. No está anunciando esto aquí cerca de vosotros, el anuncio está en de promoción y está aquí también que nos tiene el auto en el stock, el stock tiene un momento aquí, el software me ofrece el manejo y el stock run out, la oferta está aquí está claro. Si no te queda un mes un costo, vos dos últimos payslips, vos guardas de trabajo, vos identificación válida de arrebatas, el papel de censo. Tien cierto requisito de una cosa varia de banco para banco, pero no está trabajando toda una institución financiera, pero bueno, mi opción está, pasa cerca a nosotros, era nosotros, el sales team lo damos a vosotros el guía necesario para vosotros llegar en el auto de manera más simple posible, nos está colaborando con vosotros en la parte de la interacción con el banco, así que nosotros tenemos un proceso para vosotros como clientes lo más simple posible, lo más agradable posible y para vosotros llegar en el auto como vosotros deseas, salir con él tranquilo, entonces naturalmente también que vosotros quedas de acuerdo con él, nos da baita clave de una bolsa, todo el respaldo necesario de piezas, de servicios cualificados con los técnicos de fábrica, certificados de él. El auto en el auto está súper, súper bueno, tomando cuenta con Aruba, como vos notas un isla súper grande, vos notas un auto más alto, el auto en el auto tiene arriba de 350 kilómetros de range, dependiendo de cuál es el modelo, el botín no está creciendo, para todos los modelos, tanto para Icona como para Ioniq 5, es un con batería más grande, es un range más amplio. Fuera de G6, botín de flexibilidad, como por charge, de un charging station de high speed, como por tajaya de network y el mar, como por charge station, con diferentes caminos, o vos compras un poco en el boca, o simple, vos tomas el adaptor que tienen disponible junto con el auto, y vos botas pluggen de 10 voltas acá, evidentemente, esto va a tardar más para charge, pero vos tenés flexibilidad, eso vos ponemos gasolina para el boca. Si vos estás pensando, para ir a un auto eléctrico, está aquí una oportunidad excelente, para vos hacer switch aquí. Ioniq 5, con una electrica disponible, el agua que me es con un nivel de descuento de 10%. Si vos tapas switch, pasas cercanos, nos tapas ayuda. Nos abrí la luna para llabar de ocho horas y maítas a cinco y media tarde straight, ya sabros, nos abrí el tesorario maítas en el vuelo para el norte. Tú tienes flexibilidad para vos pasas cercanos. Amén. 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 Amén.